Tradicional evento de feria en honor a Nuestra Señora de El Refugio, del 26 de junio al 4 de julio. Entradas de cera, quema de fúlmora, teatro del pueblo, eventos deportivos y juegos mecánicos. Por primera vez, pabellón comercial, artesanal e industrial. Además, exposición agrícola y ganadera, palenque, espectáculo ecuestre. Bailes, jaripeos, topadas de poetas con los mejores guapanteros de la región. El Refugio, Ciudad Fernández, te espera. ¡Gracias!